Vamos a seguir hablando acerca de la vida del buen José, no de José el que dio los anuncios, José el de la Biblia, el del libro de Génesis Un hombre que nos fue puesto a nosotros como un tremendo, tremendo ejemplo de vida Un hombre que la semana pasada el Pastor Mandy nos habló de su carácter Un hombre con un carácter íntegro, un carácter bien, bien firme, bien radical Un hombre extremadamente espiritual Dios ahí lo estuvo probando su fe y el tipo siempre salía victorioso Así que bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es esperar en Dios Cómo José, bueno ahí, atravesando situaciones difíciles, supo esperar en Dios Se mantuvo firme en todo lo que él estaba haciendo Y es tremendo ejemplo el que nosotros vamos a sacar hoy Acerca de la vida de José, acuérdense que José comenzó su vida ahí teniendo problemas familiares Él tuvo problemas ahí junto con todos sus hermanos Él fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos Después de esto se integró en una familia que no era su cultura Tuvo que aprender un idioma nuevo, establecerse ahí en una tierra que para él era muy extraña Y estuvo trabajando como esclavo y lo hizo perfectamente Después de esto sufrió un acoso sexual por parte de su patrón, a la esposa de su patrón Este hombre fue enviado a la cárcel y en la cárcel también dice la Biblia que el Señor estaba con José Y es lo que yo quiero que tú abras tu Biblia por favor, delante de ti está una Biblia En Génesis capítulo 40, Génesis capítulo 40 Y dicho sea de paso, a mí se me puso este tema para desarrollarlo El capítulo 40 y si tú te pones a observar, si tú miras minuciosamente las escrituras Tú te vas a dar cuenta que el número 40 es un número especial Cuando Dios quiere transformar la vida de una persona siempre está utilizando el número 40 Dice la Biblia que Jesús estuvo 40 días en el desierto y después comenzó su ministerio También Moisés estuvo 40 años en el desierto y después ahí llevó a la tierra prometida del pueblo del Señor Bueno que se quedó ahí casi a la entrada, pero también sufrió una transformación De igual manera otros profetas, también como el profeta Elías También dice que se fue 40 días al desierto y después de eso sufrió una transformación Así que yo estoy bien animado y espero que ustedes también estén animados Esperando que de verdad después de leer esto y que el Señor nos muestre Qué es la voluntad de Él para la vida de cada uno de nosotros Salgamos transformados después de leer el capítulo 40 Así que yo te invito a orar antes de tocar la escritura Porque de eso yo te quiero hablar hoy en día Acerca de lo que es la oración y cómo esperar en Dios Padre te damos gracias Señor por toda la inmensa bondad que tú tienes hacia tu pueblo Gracias Señor que podemos venir, alabarte, cantarte, glorificarte, levantar las manos De verdad darte toda la gloria y toda la honra por lo que tú haces en la vida de cada creyente Gracias Señor que también tenemos la oportunidad de leer tu palabra Señor De escudriñarla y ponerla en práctica Yo te pido Dios que en este momento seas tú quien hable a través de mí Que sea tu Santo Espíritu Señor quien nos muestre y quien nos cambie de adentro hacia afuera Todo esto yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Dios Y el pueblo de Dios dice amén y amén Entonces comenzamos en Génesis capítulo 40 versículo 1 Dice así Pasado un tiempo el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón Ofendieron a su señor el rey El faraón se enojó con esos dos funcionarios Y los puso en la cárcel donde estaba José Acuérdate que su patrón de José lo envió a la cárcel Donde estaba José en el palacio del capitán de la guardia Ahora bien quiero hacer énfasis en este punto A pesar de que el patrón de José había estado muy enojado por él Por una situación de acoso sexual junto con su esposa Lo envió a la cárcel Pero esto no era una cárcel normal Esto era una cárcel, era lo que nosotros conocemos como un arresto domiciliario Un domicilio donde llevaban a los presos y ahí los mantenían Así que en ese tiempo también los egipcios tenían ahí sus jerarquías Ahí dentro de lo que era la prisión Y a José tuvieron misericordia de él Y no lo mandaron a una cárcel normal donde estaban ahí terroristas O gente que mataba, que apuñalaba o que hacía todo tipo de desmanes ahí Entonces lo mandaron a la casa del capitán de la guardia del faraón Yo me imagino que también los egipcios eran inteligentes Y ellos querían de verdad exprimir todo el talento que José tenía Y lo mandaron a un arresto domiciliario Así que esto era una prisión Pero la verdad es que era una casa donde él estaba Y aún ahí en esa casa, dice la Biblia del Señor Estaba con José Y José estaba aún trabajando Y lo hacía firmemente Sigo leyendo entonces el versículo 4 Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo Y el capitán de la guardia los asignó a José Quien se ocupaba de ellos Ahora estos dos funcionarios llegaron ahí a estar sometidos bajo la autoridad de José Este el jefe de los panaderos Este era un hombre que se encargaba ahí de hacer la comida del faraón Yo no sé por qué el faraón La verdad es que la Biblia no dice específicamente Por qué el faraón se enojó con este hombre Yo creo que no le había puesto sal a la comidita o algo Le supo feo y lo mandó a la cárcel Y también estaba el jefe de los coperos El jefe de los coperos era el que se encargaba de ponerle el vino al rey ahí en su copa Y probarle ahí antes de que probara el faraón Para ver si no tenía veneno o una cosa así Y también a él algo no le gustó al faraón Y a la cárcel también junto con José Entonces sigo leyendo ahí Versículo 5 dice Una noche mientras estaban en la cárcel El copero y el panadero del faraón Tuvieron cada uno un sueño Y cada sueño tenía su propio significado Cuando José los vio a la mañana siguiente Notó que los dos parecían preocupados ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó Anoche los dos tuvimos sueños contestaron ellos Pero nadie puede decirnos lo que significa La interpretación de los sueños es asunto de Dios Respondió José Vamos cuéntenme lo que soñaron Y en este punto de su vida de José De verdad hermanos que él tenía la oportunidad De llenarse, de jactarse De sentirse orgulloso y decir Cuéntenme los sueños porque yo tengo un poder Que solamente Dios se lo otorga a las personas Que él quiere a los privilegiados Y yo soy uno de ellos José pudo haber hecho ese comentario Pero no lo hizo Porque ya Dios había trabajado en su vida Y ya tenía un carácter ya humilde Entonces reconocía que el poder que él tenía O la habilidad que él tenía de interpretar sueños Venían de Dios Como dice el libro de Santiago Que toda buena dádiva y todo don perfecto Descienden de lo alto José comprendía ese principio Y lo puso en práctica para glorificar el nombre de Dios Sigo leyendo entonces versículo 9 Entonces el jefe de los coperos fue el primero En contarle su sueño a José En mi sueño dijo él Vi una vid delante de mí La vid tenía tres ramas Las cuales comenzaron a brotar y a florecer Y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras Yo tenía la copa del faraón en mi mano Entonces tomé un racimo de uvas Y exprimí el jugo de la copa Después puse la copa en la mano del faraón El sueño significa lo siguiente Dijo José Las tres ramas representan tres días Dentro de tres días el faraón te levantará Y te pondrá nuevamente en tu puesto Como jefe de sus coperos Sigo 14 Te pido que te acuerdes de mí Y que me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien Háblale de mí al faraón Para que me saque de este lugar Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra La tierra de los hebreos Y ahora estoy aquí en la cárcel Aunque no hice nada para merecerlo Se notaba un poco ya de desesperación en la vida de José La verdad es que la Biblia no dice cuánto tiempo ya llevaba ahí Pero se veía el tipo frustrado Un poco desesperado Versículo 16 Cuando el jefe de los panaderos vio Que José había dado una interpretación Tan positiva del primer sueño Le dijo José Yo también tuve un sueño En mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón Pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza El sueño significa lo siguiente Le dijo José Las tres canastas también representan tres días En tres días el faraón te levantará Y atravesará tu cuerpo con un poste Y luego las aves llegarán y picotearán tu carne Wow, aquí parece que ya el segundo sueño Ya no tenía la interpretación del primero Desgraciadamente Pero José tenía que decir la verdad Versículo 20 Tres días después era el cumpleaños del faraón Quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos Para que se unieran a los demás funcionarios Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior Para que volviera a entregar al faraón su copa Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste Tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño Sin embargo el jefe de los coperos del faraón Se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él A pesar de la desesperación de José dentro de lo que era la prisión domiciliaria A pesar de todos esos problemas que él tenía Y de todas las, imagínate cuántos problemas tenía Y cuántos pensamientos negativos llegaban a su cabeza Aún así se mantuvo firme en el Señor Este hombre, quiero de verdad exaltar los puntos Que nos pueden llevar a tener un ejemplo bien positivo acerca de él Dice que él era un hombre extremadamente ordenado Porque eso es principalmente lo que quiere hacer Dios de una persona Cuando llega a la vida de una persona es Poner orden en todos los sentidos de su vida Así que José era un hombre sumamente espiritual Y tenía un orden en las finanzas Era un tremendo, tremendo administrador En sus relaciones personales Yo no sé si tú alguna vez has conocido a un chico que es bastante popular Bueno dentro de las escuelas siempre hay un chico que es popular Bueno este era José José era un chico bien popular Un chico que se daba a entender con todas las personas Se llevaba bien con todo mundo Tenía lazos fuertes de amistad Puesto que todos los funcionarios y todas las personas confiaban en él Le depositaban toda su confianza en él Y aparte le dejaban saber su vida Estos hombres, el copero y el panadero Le confiaron a José sus sueños Así que este era un hombre que se ganaba la confianza de toda la gente Un orden también en sus relaciones Vivía en santidad Un hombre que de verdad temía al Señor Y no quiso involucrarse en una relación sentimental Porque él sabía que tenía que esperar A que las cosas se hicieran como Dios decía Tenía la capacidad de interpretar sueños Que no todas las personas en ese tiempo tenían esa capacidad Él daba la interpretación correcta para darle gloria a Dios José tenía una relación bien cercana con el Señor Con su Señor Dios Una relación bien, bien, bien cercana Una relación personal Pero ahora hay que hacerse una pregunta Si José tenía todas estas cualidades ¿Cómo es que él las adquirió? Si no tenía la instrucción de la Biblia Esa Biblia que tú tienes ahí José no la tenía en ese momento De qué manera entonces recibía la instrucción de Dios Y sabía si la ley de Moisés iba a llegar 400 años después Así que en este pasaje no dice mucho de cómo recibía la instrucción Pero nosotros podemos deducir esto Tomando como referencia a otros hombres Que tenían un carácter parecido a José Él sabía de integridad Él sabía de moral Él llevaba un orden en todos los sentidos Él se mantuvo fiel a Dios en todas sus tribulaciones Ahora bien Otra pregunta ¿Cómo me mantengo fiel a Dios en momentos difíciles? ¿Cómo me mantengo fiel a Dios en momentos difíciles? La oración levanta mi espíritu La oración levanta tu espíritu Eso es lo que hizo José Este hombre buscaba a Dios por medio de la oración Él llevaba un orden Yo te lo dije ya Llevaba un orden en todos los sentidos Y también llevaba un orden en tiempo Él administraba tan bien sus tiempos Que dedicaba un tiempo de calidad Para el Señor Para que el espíritu del Señor Porque acuérdate que dice la Biblia Que el Señor estaba con él Su espíritu estaba con José Y entonces el espíritu de Dios Alineaba el espíritu de José Para que realizara la voluntad de Dios Por medio de la oración Ahora bien José tenía el espíritu de Dios Pero no permanecía con él Todo el tiempo Nosotros sí El espíritu del Señor Del Dios viviente Permanece en nosotros Todo el tiempo Así que nosotros no tenemos esa excusa Para no buscar al Señor Por medio de la oración Tenemos ese tremendo privilegio De buscar a Dios Por medio de la oración Y por si fuera poco hermanos Cuando tú no sabes que pedir Mira lo que dice en Romanos 8.26 Esto se va hablando acerca De cuando tú tienes una tribulación Tienes una angustia Estás abatido como lo estaba José Mira de qué manera Dios levanta tu espíritu Dice el libro de Romanos 8.26 Dice Además el Espíritu Santo Nos ayuda en nuestra debilidad Por ejemplo Nosotros no sabemos Qué quiere Dios Que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo Ora por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse Con palabras Ahora bien Déjame decirte una cosa Acerca de lo que yo he visto En mi vida Yo habitualmente Me gusta mucho Orar junto con mi esposa Por las noches O con el día No importa la hora Pero habitualmente Tenemos ese hábito De orar juntos Y yo no sé si alguna vez Tú sabes Si has visto algo parecido Yo también lo he visto En otras personas Y específicamente En una mujer Cuando empiezan a orar Las lágrimas Se les empiezan a salir Y empiezan Y entonces me viene Y entonces me viene a la mente Este versículo Que dice que el Espíritu Está gimiendo Por cada uno de nosotros Y digo Wow El Espíritu de Dios Está ahí Trabajando el lulú Porque se le escurren Las lágrimas Y yo tengo que pasar El pañuelo Para que se limpie Y todo lo que le sale De la nariz Y todo Y el Espíritu de Dios Está trabajando aún En ella Cuando no está pidiendo nada O al menos Yo no le entiendo Que esté pidiendo Pero el Espíritu Dice que está gimiendo Ahí para que Ayudándonos E intercede por nosotros Mira sigo leyendo Versículo 27 Y el Padre Quien conoce cada corazón Sabe lo que el Espíritu dice Porque el Espíritu Intercede por nosotros Los creyentes En armonía Con la voluntad De Dios Un orden Con la voluntad de Dios Y sabemos que Dios Hace que todas las cosas Cooperen para el bien De quienes lo aman Y son llamados Según el propósito Que Él tiene Para ellos Ahora bien Dios tenía un propósito Para la vida de José Por supuesto que sí Como lo tiene Para la vida De cada uno de nosotros Cuando atrasamos Tribulación Angustia Dios es el especialista Ya aquí lo está explicado Mandy muchas veces Es el especialista En revertir Las situaciones difíciles Todas esas cosas Obran para bien De quienes aman A Dios Nosotros pudimos ver En la vida de José Que el camino A la exaltación Algunas veces Fue la humillación Este hombre Tuvo que sufrir humillación Dios estaba trabajando En su vida Lo estaba sacando Hasta el último El último Gota de orgullo En él Para poderlo Exaltar Porque Dios Siempre va a estar Con la persona Humilde Definitivamente José no era un hombre Que invertía su tiempo En lamentos Y en Yoriqueos Y todo ese tipo De cosas Tú de verdad Ves ahí La vida de José Y te das cuenta De que Él no invertía Tiempo en eso Obviamente Se sentía mal Y venía delante Del Señor En oración Señor Levanta mi espíritu El Señor Lo levantaba Y el tipo Tenía Buena actitud Y siempre Echaba Para adelante Siempre era un hombre Que estaba echando Para adelante Su vida era productiva Porque no se detenía Él no tenía ocio No estaba ahí Perdiendo el tiempo Pensando Todas esas cosas Que le llegan Habitualmente Nos llegan a la mente De que Que voy a hacer Con esta situación difícil Ay me pasó esto Y ahora Que voy a hacer Y vienen Todas esas preocupaciones Él no se daba Ese lujo De preocuparse Él no perdía El tiempo Por eso Por eso es que La vida de José Era bastante productiva Y se veía florecer Veía fruto En todo lo que él hacía Porque Dios Estaba con él Así que este es Un punto bien importante No darle tiempo No darle cabida Al ocio Para que vengan Pensamientos Que no van a alinearnos A la voluntad de Dios Así que Ese es un punto Bien importante Entonces la oración Levanta mi espíritu Y otra cosa Que también Nos puede ayudar A mantenernos Fieles a Dios En esos momentos De abatimiento Es La oración Restaura Y fortalece La oración Nos restaura Y nos fortalece Yo te he hablado Acerca de todo Lo que José Tenía Todos los ejemplos De un hombre Íntegro Todo lo que José Hacía Todo es un ejemplo Para nosotros Dios había trabajado En el carácter De José Y José Era un hombre Sumamente recto En lo moral En todos los sentidos Un orden en todo Lo hemos elogiado Por donde quiera Desde que hemos estado Empezando a hablar De su vida Han habido elogios Acerca de él Pero no siempre Fue así hermanos No siempre fue así Acuérdate que al principio Sus hermanos Se enojaron con él Porque él los provocó Contándoles un sueño Que había tenido Un sueño que le había dado El Señor Que todos sus hermanos Le iban a hacer reverencia Incluso su padre Y su madre Incluso su padre Se enoja con él Por ese orgullo Que había Obviamente Eso le tomaron Coraje a sus hermanos Y hicieron Lo que hicieron con él Lo fueron a vender Lo traicionaron Obviamente Eso no justifica La actitud de sus hermanos Ok Para que no vayan a decir Que eso no hay Ninguna justificación En lo que hicieron Pero él definitivamente Tenía un problema De orgullo Y a raíz de todo eso Se vinieron Todas estas situaciones Obviamente También él tuvo Que haber venido Con el Señor Humillarse delante de él Por su pecado Y el Señor Siempre restaura Te pongo un ejemplo No es lo mismo De que yo vaya Y ponga mi auto Estacione mi auto Debajo de los árboles Y cuando yo salga de aquí Un árbol cayó Sobre mi auto Ay se me vino Tremendo problema No es lo mismo Que yo vaya A cortar el árbol Y estacione mi auto Ahí en frente del árbol Y el árbol Le caiga encima Algunas veces Nosotros mismos Nos metemos en problemas Y tenemos que pagar Las consecuencias Pero a lo que voy Y quiero El punto que quiero exaltar Es que Nosotros podemos Venir delante del Señor Y pedir perdón Y él Nos restaura Mira lo que dice El salmista En el salmo 65 Porque tú respondes A nuestras oraciones Todos Todos nosotros Tenemos que acudir a ti Aunque nuestros pecados Nos abruman Tú perdonas Tres cuartas partes De nuestros pecados Así dice Dice Perdonas Todos Nuestros pecados Perdonas Todos Cuanta alegría Para los que escoges Y acercas a ti Aquellos que viven En tus santos átrios Que festejos Nos esperan Dentro De tu santo Templo Ahora bien Entonces puedes entender De donde salía La buena actitud De José La integridad De José El Señor Lo fortalecía El Señor Ya lo había restaurado Pero obviamente Tenía que pagar Las consecuencias De su pecado Y todo eso Todos esos problemas Que le venían a él El Señor Revertía todo eso Y eran de bien Para el carácter De José Una de las cosas Que nosotros podemos Entender así En la vida de José Es que él se dedicaba Un tiempo de calidad Para el Señor Para recibir La instrucción del Señor Créeme Yo he estado así Como vio Si yo Si yo hubiese sido José A la primera Del primer problema Que De esa magnitud De problemas Que tenía José Uy yo me vengo abajo Me he venido abajo Por mucho menos Me he sentido igual Que José Abatido Tal vez traicionado Humillado Y de verdad Que me he sentido Tal vez con el estrés De la vida El ir y venir Recuerda que nosotros Estamos viviendo En un mundo Que está caído En un mundo de pecado En un mundo Donde pasan Cosas que tú Ni siquiera Las estás buscando O algunas veces Te las buscas también Cantidad de problemas Vienen a tu vida Vienen a mi vida Y yo de verdad Lo que yo hago Habitualmente Solo Solamente escuchando El ruido de los pajaritos O escuchando A las ardillitas Que están por ahí Pero paso tremendo Tiempo con el Señor Y yo te doy testimonio Hermano De que yo salgo Totalmente diferente Cuando yo regreso A mi casa Hasta mi esposa Me desconozco Dice ¿Quién es este hombre Que se está metiendo? No, no es cierto No es para tanto Físicamente el Señor No puede hacer ese milagro Porque vivimos En un mundo caído ¿Ok? Pero bueno Salgo totalmente diferente Renovado Fortalecido Porque pasé tiempo Con el Señor Ahora quiero hacer este punto Quiero hacer énfasis En este punto De que Si para ti te funciona Meterte en la soledad Y en los bosques Gloria a Dios Pero si te funciona Meterte al clóset Y estar en tiempo De calidad con el Señor Gloria a Dios también Si tienes tiempo Para ir a McDonald's Dedícale solamente Un tiempo de calidad Para que tú puedas Recibir la instrucción Del Señor Dice el libro De Primera de Reyes Con el profeta Elías Dice que el Señor Lo mandó al desierto Y él estuvo ahí En el desierto Esperando la instrucción Del Señor Entonces dice Que se vino Una ráfaga De viento fuertísimo Que hasta partió Las montañas Que estaban ahí Pero en esa ráfaga De viento No estaba el Señor Después dice Que se vino Un fuego intenso Y en ese fuego Tampoco estaba el Señor Después dice Que se vino Un terremoto Que quebraba todo Y se estremecía Por todos lados Y en ese terremoto Tampoco estaba el Señor Después dice Que se dejó venir Un murmullo Suave Y apacible Un silencio total Y fue ahí Donde estaba el Señor Donde le empezó a ministrar Que es lo que quiero Que hagas Este hombre Iba totalmente Abatido Porque había una persona Y una mujer Jezabel Que lo quería asesinar Le quería cortar la cabeza Y lo estaba buscando Y este hombre Estaba preocupado Estaba desesperado Incluso le dijo Al Señor Arráncame la vida ¿Tú te has sentido Alguna vez así Y has venido adelante Al Señor Y decirle Arráncame la vida Que ya no quiero Estar pasando Por esa situación Bueno el día Se sentía igual Y recibió La instrucción del Señor Y el Señor Lo fortaleció Cuando el dejó Que el Señor Le hablara su corazón De la misma manera Nosotros podemos hacer Recibir la instrucción Del Señor Como mejor te guste a ti Como mejor te acomode Recibir la instrucción En tu casa Pero dedícale un tiempo De calidad Que es bien Bien importante ¿Para qué? Para tener una actitud Como la que tenía Este José Mira lo que dice Filipenses 4 Dice Estén siempre llenos De alegría En el Señor Lo repito Alégrense Que todo el mundo Vea que son considerados José era un hombre Considerado Por supuesto que sí Y bien considerado Esa palabra Considerado La podemos traducir Como un hombre Que tenía buena actitud Que era receptivo En todos los sentidos Que vea que son considerados En todo lo que hacen Recuerden que el Señor Vuelve pronto Esa promesa hermanos Que dice que el Señor Vuelve pronto No la tenía José Nosotros sí Y eso debe de cambiarlo Todo Nosotros tenemos Lo que José no tenía Tenemos una Biblia a la mano Tenemos tiempo Tenemos un bosque inmenso Y tenemos todas las promesas De Dios Que dice el libro De los Corintios Que todas las promesas De Dios son Un sí En Cristo Jesús Dice entonces Versículo 6 No se preocupen Por nada En cambio Oren Por todo Oren por todo Esto lo va a cambiar Todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que le ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Que supera Todo lo que podemos entender La paz de Dios Cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Mientras vivan en Cristo Jesús Mientras estés confiando en Cristo Jesús Esa paz Que viene del Señor Solamente la puede dar Él Es el Shalom Del cual Jesús hablaba Que Él dijo Esa paz que yo les doy No es la paz que van a encontrar En el mundo Esa paz solamente Viene de mí Y esa paz la puedes experimentar Porque el problema Que tú tienes O la enfermedad Que tú estás atravesando No va a pasar Sigue ahí Pero experimentas Esa paz Porque aprendes A confiar en Dios Y la ves De otra manera Experimentas la paz Y yo te podría estar Hablando de ejemplos De buena actitud Y un carácter Parecido al de José Muchísimas personas Dentro de la Biblia Pero hay uno en especial Que de verdad Su carácter Es bien bien parecido Al de José Y este era Daniel Yo no sé si también Eran parecidos físicamente Porque Daniel Tú sabes que también Le gustaba cuidarse Y comer solamente verduras Y solamente tomar agua Y dejaba a un lado El vino y todo eso Porque acuérdate Que dice la Biblia Nos dio el otro día Mandy Que José era un hombre Que se dedicaba a hacer ejercicio Y era bien atractivo No lo visualicen tanto Hermanas Ok Estaba bien Y ya Ok Entonces yo no sé Si Daniel también Él tenía un físico Así Impresionante Así no Que le gustaba comer bien Y todo eso Pero lo que sí tenía Era un carácter parecido Al de José Y acuérdate Que cuando uno Tiene un carácter así Íntegro Un carácter Que está exaltando Los valores de Dios Siempre Siempre Se va a acodear Con los reyes Así mismo Daniel Se acodeaba Con los reyes ¿Cuántas veces Oraba Daniel al día? ¿Quién sabe? Tres veces Gracias Y él era una persona Que podía influenciar A otros Dice la Biblia Que tenía Tres amigos Ahí Sadrach Besach Y Abednego Estos tres Hombrecitos También Que tenían Los valores De Dios Y que tenían Un carácter Parecido Al de José Y al de Daniel Dice Dice que Su fe Fue puesta A prueba Dice que La estatua Del rey Para quien ellos Estaban trabajando La pusieron Delante de él Y ellos tenían Que doblar Sus rodillas Y adorar Esa estatua Que iba En contra De la ley De Dios Y ellos dijeron De ninguna manera Voy a hacer eso Jamás voy a hacer eso Y ofender Y violar La ley De nuestro Dios Entonces El rey Que en ese entonces Era el rey Nabucodonosor Se enfureció Tanto Que los mandó Al horno Váyanse Al horno Y puso Y estaba tan furioso El rey Que puso a calentar Siete veces más Esa hoguera Ahora yo no sé En qué punto Estaba el rey Yo creo que estaba Por allá arriba Habían puesto algo Para que el rey Pudiera observar Que era lo que Estaba pasando ahí Pero el rey Los estaba viendo Los vio cuando Los aventaron A la hoguera Incluso dice Que esos hombres Que los aventaron Fueron consumidos Por las llamas Del fuego Perdió ahí Varios soldados Que fueron los que Los ataron Y los aventaron Y entonces Este rey Que había estado pasando Algo Te lo puse ahí En el powerpoint Que dice De pronto Nabucodonosor Lleno de asombro Se puso de pie Y dio un salto Y exclamó A sus asesores ¿No eran tres Los hombres Que atamos Y arrojamos Dentro del horno? Si su majestad Así es Le contestaron Miren Gritó Nabucodonosor Yo veo cuatro hombres Desatados Que caminan En medio del fuego Sin sufrir Daño Alguno Y el cuarto hombre Se parece Al hijo De Dios Que la realidad De las cosas No podía reconocer Quien era Pero nosotros Si Era el hijo De Dios Porque entre más Sientes tú La tribulación O entre más Tú estás en el fuego Más sientes La presencia Del hijo De Dios Así que Estos hombres Que fueron exaltados Después de la prueba Aprobaron con Todas Todas las Las cualidades Del carácter De José Hombres De fe Dios Utilizó Los sufrimientos De José Para desarrollar Su carácter Y un hombre Que entendía Perfectamente Esto Era el apóstol Pablo También Este hombre También pasó Por tremendas Humillaciones Tremendos Problemas Y tenía Una enfermedad Dice que Un aguijón Había sido Clavado En su ojo Y hay muchos Teólogos Que están De acuerdo Que este hombre Tenía una enfermedad En los ojos Y se estaba Quedando ciego Y dice que Buscó al Señor En oración Una oración Ferviente Lo buscó Tres veces Y mira lo que dice En tres ocasiones Distintas Le supliqué Al Señor Que me la quitara Ahora cuando dice Le supliqué Es que él Se ponía a orar Por esa situación Difícil La cual estaba pasando Le supliqué Tres veces Que me la quitara Cada vez Él me dijo Mi gracia Es todo lo que necesitas Mi poder Actúa mejor En la debilidad Así que ahora Me alegra Jactarme De mis debilidades Para que el poder De Cristo Pueda actuar A través de mí Es por esto Que me deleito En mis debilidades Y en los insultos En privaciones Persecuciones Dificultades Y ahí tú puedes Añadirle Enfermedades Que sufro por Cristo Pues cuando soy débil Entonces soy Fuerte ¿Por qué? Porque cuando buscas a Dios De una manera honesta De todo corazón Él te fortalece Tal vez no te va a quitar La enfermedad O el problema Que estás pasando Pero con seguridad Que te va a fortalecer Yo soy testigo De eso hermano Ya te lo había dicho Hay situaciones difíciles En la vida Acuérdate Estamos en un mundo caído Pero siempre En esas situaciones difíciles Hermano Siempre Dios Saca lo mejor De ti En esas situaciones difíciles Dios Saca lo mejor De ti Y tú te das cuenta De que estás hecho Y quien está Respaldándote Quien está detrás de ti El mismo Cristo Nos animó a orar Hermanos A todos los que estábamos Así abatidos Y los que no lo están También Él dijo en Mateo 11 28 Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Que yo les daré Descanso para su alma Mi yugo es suave Y mi carga es ligera Vengan Dice el Señor Vengan Oren Pónganse de rodillas Búsquenme de todo corazón Yo les daré Descanso Para su alma De todo De todo corazón Y Él los animó También en Mateo 7 Dice Sigan pidiendo Por favor Dice Sigan pidiendo Y recibirán Lo que piden Sigan buscando Y encontrarán Sigan llamando Y la puerta Se les abrirá Porque todo el que pide Recibe Y todo el que busca Encuentra Y todo el que llama Se le abre la puerta Pidan Pidan Ahora Hablando acerca De la oración hermanos Yo no quiero Desanimarlos De ninguna manera Al contrario Uno viene aquí Para fortalecerse Y todo esto Pero cuando nosotros Estamos pidiendo Esa petición Debe de estar alineada A la voluntad de Dios ¿Ok? Alineada a la voluntad de Dios No te salgas De esa esfera Donde tú estás ahí Metido El otro día Estaba Charlando Con un hermano De la iglesia Bien querido Y él me estaba diciendo Que su hijo Uno de sus hijos Estaba orando Por una novia De dimensiones Estratosféricas Tú me entiendes A lo que estoy hablando ¿Ok? Igual Igual nos atacamos De risa Y todo esto Esas peticiones No estaban alineadas A la voluntad de Dios Dios no quiere darte eso Dios quiere tal vez Si estás buscando Una persona Una persona Con carácter Con el carácter De Cristo Ahí Fidel Tiene un estudio Bien bueno De las tres C's del matrimonio ¿Verdad Fidel? Que está dispuesto A dártelo Cuando tú quieras Así que Peticiones que estén Alineadas A la voluntad de Dios Dice en 1 Juan 5.14 Dice Esta es la confianza Que tenemos Al acercarnos a Dios Que si pedimos Conforme a su voluntad No conforme a tu voluntad Ni a mi voluntad A su voluntad A la voluntad de Él Él nos oye Y si sabemos Que Dios nos oye Todas nuestras oraciones Podemos estar seguros De que ya tenemos Lo que hemos pedido Ahora bien No vayas a pensar Que venir delante de Dios En oración Es como que tú vas a frotar La lámpara de Aladino Esa lámpara Que tú sabes En esa historia Que frotabas Y salía el genio Y te concedía Todos, todos tus deseos No es así hermanos Algunas veces Nosotros pedimos cosas Que no necesitamos O pedimos cosas Que nos van a alejar Del Señor Pedimos cosas Que tal vez Nos van a hacer daño Dice C.S. Lewis Un pastor Predicador Dice Si Dios hubiera contestado Todas las oraciones Tontas Que he hecho en mi vida ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? Y yo me incluyo ¿Dónde estaría hoy? Si Dios hubiera contestado Todas mis oraciones Tontas Que yo le he pedido A lo largo de mi vida Y más cuando yo era joven Y cuando estaba yo Muchachito Le pedía a Dios Cada cosa Que era Cada barbaridad Y digo Si Dios me lo hubiera Concedido Ahorita no estaría aquí Tal vez hasta estuviera muerto Por eso es que Para la gloria de Dios No conceder Esas peticiones Sino peticiones Que están Alineadas A la voluntad De Él Cosas que Que van a hacernos Bien Nuestra vida Un día Jesús Reunió a sus discípulos Les dijo Vengan para acá Todos ustedes Quiero contarles Una historia No sé si se tomaron Una taza de café Ahí o un buen vino Ahí sacaron el buen vino Tú sabes que Cuando el maestro Habla Todos callaban Y todos ponen atención Y les dijo esto Quiero contarles Una historia Para mostrarles Que siempre Deben orar Y nunca Darse Por vencidos Nunca Te des por vencido Has estado pidiendo Algo que de verdad Necesitas No te des por vencido Incluso hermanos Si esa promesa Esa petición De oración Nunca llegara Es mejor Mucho mejor Saborear La gloria de Dios Y pasar a la historia Como hombres y mujeres De fe Como los que aparecen En la Biblia Que tomar una decisión Errónea Por no esperar en Dios Y sufrir consecuencias Es mejor así Porque sabemos Que si Esa petición Que tú estás Ahí Pide Y pide Y pide No se te concede O no es favorable O Dios te dice Que no O Dios te dice Eso no es para ti No es lo que tú Quieres escuchar Recuerda siempre Esto que dice la Biblia Que la voluntad De Dios siempre es Buena Agradable Y es Perfecta Así que Es mejor Esperar En Dios Así como José Él tenía una promesa De que Él iba a ser exaltado Solamente le tocó Esperar Pero no me quiero adelantar Porque eso es parte De otro estudio Así que No te lo pierdas Hemos estado hablando Acerca de la oración Hermanos Que es bien Bien importante Pero la oración Es un complemento De las disciplinas Espirituales Que nosotros Los cristianos Tenemos Ok La oración Va siempre Acompañada De la lectura De la palabra La lectura De la palabra Siempre va Acompañada De la oración El orden De los factores No altera El producto En este caso Es bien importante Orar Por supuesto Que sí Pero también Es bien importante Estar leyendo La palabra Tenemos ese privilegio Que José nos diría La lectura De la palabra Dedíquenle un buen tiempo También a la lectura De la palabra No te vayas De un lado Y dejes Descuides El otro Si solamente Oras Dicen por ahí Si solamente Oras Y no estudias La Biblia Te vas a convertir En un sentimentalista ¿Qué quiere decir Un sentimentalista? Una persona Que siempre está tomando Decisiones Basadas en sus emociones Solamente se dedica A orar Y ay Dios Y bueno Mis emociones Hoy me siento contento Voy a tomar esta decisión Hoy me siento enojado Voy a tomar esta decisión Te conviertes En un sentimentalista Dicen por ahí Si solamente Te la pasas orando Y si solamente Te la pasas Leyendo la Biblia Y no oras El corazón Se te puede endurecer Puedes decir Esa persona Que es un legalista Esa persona Que estudia la Biblia Y se mete Toda esa información Y llega a la iglesia Y empieza Solamente a criticar A poner el dedo Sobre las personas Este está haciendo esto 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 Y esto Y no se da cuenta Que tres dedos Están apuntando Hacia él Se convierten En una persona legalista Así que esto es La oración Un complemento Con otro No descuides una cosa Por irte a la otra Se complementan Perfectamente La lectura de la palabra Acompañado de La oración Y hablando De frases Graciosas Estaba ahí Leyendo esta frase De John Piper Que dice Uno de los grandes usos De las redes sociales En Facebook En Twitter En todo esto Será demostrar En el último día Que la falta de oración No fue por falta de tiempo Tenemos tiempo De verdad Para estar ahí Checando los resultados Del Real Madrid Campeón Ay perdón No quise decir eso Ok Tenemos ahí tiempo De estar checando En Facebook Con todo este tiempo Dedícale tiempo A la oración Si tenemos tiempo Hermanos Tenemos que administrar Hasta los tiempos Para todo esto Así que yo quiero De verdad Animarte A que tú seas un hombre O una mujer De oración Que siempre esté Tu espíritu Alineado A la voluntad Del Dios Que nos creó Si tú estás aquí Por primera vez Y nunca has puesto Tu fe Y tu esperanza En el Señor Jesucristo Es un buen día Para que lo hagas Hoy es un buen día Que tú le pidas perdón Por todos tus pecados Así como lo hizo José Un día Y como dice el salmista Que Él te perdona Todo No importa Qué es lo que tú hayas hecho Simplemente que deposites Toda tu fe Y toda tu esperanza En el Señor Jesucristo Él es el especialista En cambiar vidas Es el especialista En traer paz Paz a la vida De las personas Así que Yo voy a tener Un momento de oración Y si tú nunca has puesto Tu esperanza en Él Tú puedes hablar con Él Mientras yo estoy orando Y le puedes pedir Que Él te salve Dice que cuando tú vienes Con un corazón abatido Y de verdad arrepentido De todas las cosas Que tú has hecho mal Él te restaura Él te fortalece Y por si fuera poco Pone su espíritu Dentro de ti Como un sello De garantía De que tienes Vida eterna Así que Hermanos Vamos a tener Un momento de oración Vamos a pedirle al Señor Que Él nos fortalezca Que Él nos restaure Y que de verdad Alinee Alinee Todo, todo, todo Lo que está desalineado En nuestra vida En nuestra vida interior Padre 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 Te damos Gracias Señor Por tu inmensa bondad Gracias Padre Que tú nos amaste Desde antes Que tú crearas Este mundo Yo me quiero humillar Delante de ti Señor Reconociendo que No hay Dios En esta tierra Sino solamente tú Tú eres el único Dios Que tiene el poder De restaurar Que tiene el poder Que tiene el poder De cambiar Lo que nosotros Hemos hecho mal Dentro de tu buena voluntad Tú quieres que seamos Agradecidos Como dice ahí El libro de los filipenses Yo te doy gracias Señor Por cada persona Que está aquí Te doy gracias Señor Por esa persona Que en este momento Te está diciendo Que quiere tener parte contigo Que quiere que tú Restaures su vida Que quiere esperar en ti Antes de tomar una decisión Que quiere buscar consejo Que quiere una respuesta Te doy gracias Señor Que tú eres el Dios Que nos puede cambiar Te doy gracias Señor Por todo tu amor Gracias Señor Que tú viniste Hace más de dos mil años A morir en la cruz Por cada uno de nosotros Te pido Dios Que tú pongas en nosotros Tanto el querer Como el hacer Y que nos vuelvas Hombres Y mujeres de oración Que te busquemos Cada mañana Señor De todo corazón Que recibamos Instrucción Que recibamos De tu misericordia Que es una de tus Grandes promesas Señor Que podemos acercarnos Al trono De la gracia de Dios Para recibir Gracia Y misericordia En ese momento Cuando más Lo necesitemos Gracias Señor Que ese trono Está disponible Para nosotros 24-7 Gracias Señor En el poderoso Nombre de Cristo Jesús Nuestro Dios Amén Amén